¡Hola a todos los micrópolis! Aquí Brits en el nuevo video de Clashmático Hoy de todos vosotros vamos a ver el siguiente episodio de este grandísimo juego y espero que ustedes lo estén disfrutando muchísimo porque yo lo estoy disfrutando mucho más Hoy nos toca en el siguiente nivel Toxic Water Creo que posiblemente puede ser difícil, puede ser fácil o puede ser entre mitad y mitad Así que vamos para allá Toxic Water, así que de una la partida La episodio anterior, sinceramente, me costó uno muchísimo, sinceramente Pero a la verga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto por dios? Comenzamos mal Para afuera Uff Era peligroso acá, vale Por lo menos era fácil Por lo menos era fácil, sinceramente Vamos a pegar Nos vamos Listo, listo, los vamos para allá Ahí tenemos nuestro amigo A nosotros Un recorrido normal Se ve todo normal Upa Upa Casi me caigo ahí Opa Casi me caigo ahí Vale Vale Vale, vamos Vale, vamos Vamos Fuera 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 Y listo, vamos Uh, va para allá Va para allá Uh A ver, casi pierdo Vamos 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 La última Fuera Fuera Uh A mi me asusto un poco A mi me asusto un poquito Vale, vamos Agarralo, agarralo Agarralo, agarralo Que modo nervioso Adiós Adiós Salta en estas cosas Ah, vale No hay momento que Salta, vale Me salve Vale Eh Queda el siguiente, vale Uh, papito Esto es todo Esto es todo de miedo Manténse a mi Me Hice daño Vale, tengo chistilla Vale, así, vale, así Y así, vamos Vaya, vamos Para allá Demole Demole Eh Casi me mato Vamos 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 Para afuera Crack No Lo sientes Que bien Los salterines, ¿cierto? Los salterines Si Dejo Uh, papito Estuvo cerca esa, no importa Uh, papá Uh, papá Uh, casi me mato Vale, vamos Venimos Shepin guardado Tocado Y avanzamos Viene, que viene, que viene Me lo comí Me lo comí Me lo comí Vale, vienen todos los salterines Me voy a agarrar todos los salterines Vale, que viene, que viene, que viene, que viene Vale, que viene otro Me lo comí Ah, ya que me asusté O me asusté No sabía como se ve como reaccionar ahí No sabía como reaccionar ahí Vale, vale Vale, lo hice La esquivamos Vale, la esquivo No No, uh, casi, casi Casi, casi, casi la en barro Vale, eh Por lo menos esto sirve como checkpoint Sé que Me sirve de más Uh, hay que hacerla rapidísimo Vale, sí, ah, tengo una buena idea, vale Que reviente uno Puedo que reviente el de en medio Ya sé como hacerla Vale, ahí está Listo La hice, la hice de oro La hice de oro La hice de oro Uh, nos quedan dos cajitas Nos quedan dos cajitas Hijo de grandísimo ¿Dónde dejaste? Vamos, avanzamos Me asusté No, sabía, sabía que era caer ahí, sabía Qué rata el fuego de ese Vale, vale Vale Vale, para afuera Oh, nos quedan dos cajitas ¿Dónde están? ¿Dónde están esas dos cajas? Bueno, ya, no importa Lo retiramos Nos quedan dos cajitas Una y dos ¿Viste? Dos cajitas nos quedaron Estuvimos cerca Vale, siguiente Ojo, ojo Un antiguo enemigo del Crash Team Racing Pint Pint Pintis Potoro Ojo Enemigo difícil En el CTR Enemigo difícil En el CTR era muy difícil Esperemos que acá no Vale, ¿qué tengo que hacer acá? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tengo que dejar que se dispare Tengo que saltear en él Vale, vale, vale No entiendo Vale, vale ¿Qué hago? Ah, tengo que hacerlo rápido Vale, vale, vale Vale, antes de que se mueva ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo le pego? No entiendo a él No entiendo a él Y me da Vale, tengo que esperar No sé qué puede hacer Vale, no entiendo nada No entiendo nada Vale, ahí está Vale, ahí está, vale Entiendo, entiendo, entiendo Vale, entiendo Entiendo, entiendo, entiendo Vale, entiendo, entiendo Vale Vale, vale, entiendo Vale, vale, entiendo Vale, entiendo, entiendo, entiendo Vale, tío, para arriba Vale, tío, para arriba Aquí, para el lado Vale, entiendo Vale, entiendo ya Vale, ¿qué es la última? No te creo Vale, vale, efectivamente Vale, vale, vamos Para arriba Para arriba, vale The Witch's Wrath. No. No, por favor, no. Un momento, aquí estoy... ¿Qué hay acá? Ah, me arriesgo. Vale. Vale, vale, vale. Había un regalito acá. Ojo, más vida para mí. Me sirve. Uh, casi la embarro. Me sirve. Bueno, ya me caí, ya. No hay nada. Al menos no tengo vida, así que me sirve. Pero por... Ya me voy a comenzar mal. Y el... Y veo un cerdo adquirido allá. Ah, qué asco, no, güey. No, por favor, no. Esto va a ser terrible para mí. Esto va a ser terrible, no. Ya me puse a torpe ya. Ya me puse a torpe ya. Ya me puse a torpe ya. Es que, ¿cómo me voy a caer justo ahí? Vamos, el asqueroso avanza. Vamos. Esto es inútil. Oh, oh. Problemas. Opa. Ah, qué asco. Vale. Tu avanza, cerdo. Tu avanza, cerdo. Tu avanza, cerdo. Tu avanza, cerdo. Ah, que casi me cago entero. Vale. Aquí vamos. Uff. Aquí hay que ajuste el encendro, por favor. No sabéis gilipollas. No, voy a caer corto. Sabía que iba a caer corto. Sabía. Es que sabía que iba a caer corto. Es que sabía que iba a caer corto ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Vale, chiquillos. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Volvimos al ataque ahora. Vamos para allá. Vamos. Vamos. A la puntita, a la puntita. Ahí estamos. Tu quita. Dame suerte. No. Pero qué hijo de la grandísima rata. Juego asqueroso. Voy a saltar mal. Voy a quedar corto, sabía. Sabía que iba a caer corto. Ya tuve que estar ahí como en la punta. Como ahí. Voy a hacer el salto más mejor. Vamos. Vamos. Tortuguita, apáñame. Tortuguita, apáñame. Tortuguita, apáñame. Tortuguita, apáñame. Tortuguita, apáñame. Me apáñame. Me apáñó, me apáñó, me apáñó. Me apáñó. Gracias. Gracias Tortuguita, gracias Tortuguita. Me apáñaste mucho. Me apáñaste mucho. Eh, que falso Bueno, me caí yo encima Y doble cerdo Tengo que caer medio Y no el cerdo, obviamente Eh, papi, te hace el cerdo Eh, papi, te hace el cerdo Vamos, por favor, hazlo bien Por favor, relájate, relájate Vamos No, está cerca, está cerca Un momento Opa, la ratita se viene acá No, te creo que puedo ser la rata Y me re falo, me re falo Con 0 vida Dime que puedo ser la rata Sí, dime que puedo ser Bueno, no caerte Sí Bueno, chiquillos Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Estamos de vuelta Pero, obviamente Antes de contar Estamos Estamos En un día sábado Grabé El día viernes O sea Ahora Estoy grabando un día sábado Sinceramente Porque esto Después de lo que sucedió todo el rato Lo dejé un poco agotado Sinceramente Sinceramente lo dejé un poco agotado Porque ya Estaba un poco chato Sinceramente Pero ya estamos de vuelta Ya En este lugar Que nos toca Acá Justo donde sale Cerdo Pero que creo que Perdí Comenzamos Voy a hacerle un poco la trampa Aquí A ver si resulta Vamos a ver si resulta Vamos a ver si resulta Esta trampa Buenísima Me sirve Vamos Que no me de Que no me de Que no me de Uff Me se ha quedado el cerdo este Aquí ¿Cómo lo hago? Vale Avanzo Vale Avanzo Vale Avanzo Avanzo Y me quedo Buenísima Vamos Acá Nos toca Acá Vale Vale Aquí Está un poco complicado ¿No? ¿Qué hace hago esto? Vamos por acá Efectivamente Tengo la Estrategia lista Para Llegar acá Y creo que si Alcance Llegar Alcance de gato Vale Alcance de gato Vale Vale No creo que no Alcance de gato Ah Si, si, si Se alcanza Se alcanza de gato Se alcanza de gato Mira Se alcanza de gato Solo un pistol Es buenísima Me sirve Creo que no me había arriesgado mucho Sinceramente No me había arriesgado mucho No me había arriesgado mucho con esto Si O no Me arriesgo a ver No, era Era malidad Era malidad Era malidad Está bien O va, me salvé Vamos 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 Llegaba Hijo la grandísima Ah Comenzaba mal Comenzaba mal Hay que llegar No No, no, no Por favor no No Por favor no Por favor no Ahora no se te ocurra Llego 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 Vamos Llego Un poquito más adelante Ahí Vamos Llegué Vamos No Ah Que Hijo la grandísima No, ya Para Para, 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 para Para, si hay que mejor hacer un poco la La rata No No, no Quiero agarrar mucho más Voy a hacer un poco la 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 ratonil Aquí arriba nomás Y chao Si va avanzando Uh Aquí ya Aquí ya Acá Jódete 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 Acá Aquí ya Aquí sí Tienes que hacerla Saltando las tortugas Vale 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 Hay que hacerla rápido No No Para abajo Era saltando para abajo ¿Cierto? Salte mal Saltando para abajo Y salte eso es mal Vale, así Vale, vale, así Vamos, puesta caja Alza Alza rápido Me voy para arriba Y ahí me voy para arriba ¿Cierto? Aaaaah Mira, por lo menos me pierdo vida Ya, la última La última Por lo menos para dejar el chepolle ahí Precisamente Vale, ahí Vamos con la caja Salto Vamos, mejor me voy para arriba Voy a hacerlo rápido Voy a hacerlo rápido Vale, me llevo esto Me llevo la siguiente vida Y lo retiramos Por lo menos me voy con dos vidas En general son tres vidas Bueno, cinco Vamos Cinco vidas Vamos Y ahora Aquí Aquí hay que adelgazo mucho Ya, sinceramente Vamos Vamos Aquí vamos Hijo La tensión No, ah Se queda ahí Ok Uff Uff No sé qué hacer ¡Nos hay que hacer! Vamos Llega... Llega arriba Llega arriba 우� chu chu Papito Papito que te quiero ahí Papito que te quiero ahí Papito Te quiero ahí Papito Aquí arriba Aquí de arriba Nos vamos Nos vamos Terminamos Terminamos Terrible Terrible Perdí mucha caja, no importa Pero era terminar esto y chao Quería irme Sinceramente Quería puro irme Era mucho Es horrible este nivel Es horrible Es horrible Estos niveles son los horribles Sinceramente No 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 quiero seguir Por favor Por favor que sea el último Por favor que sea el último Así que nada chiquillos Yo voy a dejar este gameplay desde acá Espero que les guste Espero que les guste Espero que les dejes mirar Like, comentar, suscribirse Y hacer la campita Para seguir más motivaciones Nos vemos en próximo episodio De Crash Bandicoot Así que Nos vemos la próxima Chao, chao 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 Gracias por ver el video.